No hay duda en que AAA es una empresa bastante peculiar, pues desde su creación en 1992, de la mano del licenciado Antonio Peña llegó a presentar situaciones, personajes o luchas que muy difícilmente podíamos ver en otras empresas o promotoras dentro de la lucha libre mexicana, ya que el público estaba más acostumbrado a lo clásico y tradicional. Sin embargo, Antonio Peña en su intento de marcar la diferencia tomaba decisiones creativas que algunas veces funcionaban y otras no, aunque si se dan cuenta, cada detalle que presentaba fuera bueno o malo tenía una razón de ser o una historia detrás. Es por esto que una vez más recordaremos algunos de esos momentos bizarros, extraños, polémicos y divertidos que llegamos a ver en AAA. El primer momento ocurre en una función de AAA transmitida el 9 de noviembre de 1998 desde el Auditorio Municipal de Torreón, Coahuila, en el que previo a lo que sería la tercera lucha de la noche, veríamos un segmento bastante peculiar, en el que conoceríamos a los atómicos del terror, gracias a Jesús Zúñiga, quien en pleno día de muertos se encontraba en una especie de casa del terror, encontrándose con Espectro Junior, mismo que le daba la bienvenida a la que llamó Casa de los Espectros. Posteriormente seguiría su recorrido siendo espantado por el cadáver de Ultratumba, quien muy molesto le preguntaba qué hacía ahí, por lo que mejor seguiría caminando entre la oscuridad hasta llegar con el hijo del espectro, alguien al parecer más amable que los demás. Así que Jesús Zúñiga le preguntaba por el último integrante de los atómicos del terror, recibiendo la respuesta de que se trataba de la Llorona Loca, y si quería encontrarla tenía que ir al más allá, dirigiéndose a un cuarto en el que precisamente se encontraba la Llorona Loca sobre una cama descansando en paz, pero de la nada, se paraba espantando nuevamente a Jesús Zúñiga, dándose cuenta que de pronto ya tenía a todos los atómicos del terror, el nuevo concepto de AAA, junto a él. En el siguiente momento transmitido un 26 de julio de 1999, también veíamos a Jesús Zúñiga junto a André, el enano, quien al parecer debido a su estatura tenía problemas para encontrar ropa, por lo que el presentador de AAA lo invitaba a una tienda para ver si encontraban algo, pues lo que él buscaba era un traje. Sin embargo, cuando se probó la talla más pequeña que había en la tienda, se dio cuenta que no le quedaba, así que tenían que seguir buscando, intentando ahora con un pantalón. Pero este prácticamente medía lo mismo que él, por lo que Jesús Zúñiga mejor le recomendaba que buscara una buena costurera para que lo pudiera arreglar, pero André el enano comenzaba a molestarse, así que fue llevado a una tienda de niños, donde por fin encontraron algo de su talla, aunque realmente parecía el atuendo que utilizaban los integrantes de Televisa Deportes. Además de que a André esto no le gustaba, pues él quería algo elegante. Finalmente, tras continuar buscando, nuestro pequeño amigo le decía a Zúñiga que solo había encontrado una cosa, y en sus palabras, eso era unos calzoncitos de su tamaño, aunque realmente era un pañal. El 7 de julio del 2006 en una función realizada desde el gimnasio Marcelino González de Zacatecas, ocurriría un momento verdaderamente icónico y que hasta la fecha seguimos recordando, al ser bastante gracioso, pues sería protagonizado por Super Porky quien esa noche haría equipo con La Parca y Octagón para enfrentar a Muerte Cibernética, Shocker y Zumbido. Mismos que tendrían el dominio de las acciones como era de costumbre. Sin embargo, tras haberse hecho cargo del estandarte de la AAA y el amo de los ocho ángulos, se dieron cuenta que Super Porky aún no había recibido su merecido, razón por la cual comenzaron a buscarlo. Pero había algo extraño, y es que no lograban encontrarlo. Así que Zumbido le preguntaba al público, pero nadie sabía. Y es que desapareció de la nada, hasta que finalmente apareció y todos se daban cuenta que estaba detrás de uno de los esquineros, sorprendiendo por completo al Bando Rudo, el cual fue rápidamente a buscarlo, teniendo que escapar. Pero cuando quiso subir al exadrilátero, Zumbido lo frenó, comenzando así su castigo por haberles jugado esa broma. Aunque igual pudo contraatacar. Sin duda un momento muy divertido del gran Super Porky. Ahora viajamos hasta el año 2010 para revivir un momento bastante inesperado. Y es que para comenzar, veíamos sobre el exadrilátero Alex Kozlov, integrante para ese entonces de la legión extranjera, dirigirse hacia el público quien lo abucheó a más no poder, un minuto de su tiempo. Pues quería que muy respetuosamente, todos guardaran silencio y se pusieran de pie, ya que iba a entonar el himno ruso. Por lo que comenzaba a sonar la música, y con todo orgullo comenzaba a cantar. Sin embargo, en la primera fila veíamos junto a la licenciada Marisela Peña a Jurem, integrante de la nueva banda Timbiriche, quien al parecer no se sentía muy cómodo con lo que estaba presenciando. Así que al darse cuenta a Alex Kozlov, pidió que pararan la música, para preguntarle a Jurem que si no había entendido. Y es que previamente, le había dicho que si se presentaba en una función de AAA, lo iba a lastimar, pues él venía de Timbiriche a un mundo de hombres, y si eso quería, entonces se tenía que subir al exadrilátero para enfrentarlo. Finalmente la lucha se dio, y como era de esperarse, le dieron una paliza a Jurem, destacando que el público lo estaba celebrando, hasta que apareció a su rescate Pimpinela Escarlata, distrayendo a Alex Kozlov, quien sería fauleado para de esta manera, perder la lucha. Por lo que inexplicablemente, Jurem de la nueva banda Timbiriche, lograba una victoria oficial en AAA. Continuando con estos momentos bizarros y divertidos, ahora tenemos uno de 2022, en el que Mister Iguana y el niño hamburguesa se despedían de Micromany y la Yesca, pues iban a luchar. Así que para lograr que estuvieran tranquilos, les dejaban unos libros para colorear, algunos juguetes, dulces y la televisión encendida. Además de prometerles que si se portaban bien, al día siguiente irían a Six Flags, así que se iban, no sin antes recordarle a Microman que no se pasara con las galletas, ya que el chocolate lo alteraba. Sin embargo, las horas pasaron y cuando finalmente regresaron al cuarto, se encontraron con un desastre. Había dibujos en las paredes, además de un intenso olor a quemado, por lo que el niño hamburguesa le reclamaba a Microman por haberle comprado las galletas de chocolate. Pero eso no sería todo, pues bajo la cama había mucha basura y la Yesca estaba sobre el ventilador. Fue ahí cuando notaron que algo se movía entre el montón de basura, siendo nada más y nada menos que Microman. Así que comenzaron a regañarlo, pero de pronto se escuchó que alguien tocaba la puerta del baño. Así que muy intrigados, Iguana y Hamburguesa fueron a averiguar dándose cuenta que era un falso juventud guerrera, el cual solo dijo yo quiero ser mega campeón para rápidamente ser corrido del cuarto. Pero volvían a tocar la puerta. Y ahora salían de ahí tres exóticos, quienes le reclamaban a Mister Iguana y al niño hamburguesa por correrlas cuando la fiesta se estaba poniendo buena. Así que ellos seguían discutiendo por haberle dado chocolate a Microman. Pero todo parecía indicar que ya no había nadie en el cuarto. Hasta que nuevamente tocaron la puerta del baño. Saliendo de ahí, José Emanuel Guillén y Hugo Sabinovich diciendo sus frases más famosas. Además de tener marcas de besos en la cara.